Señores, Anuel AA, ese trapero... ¿Cómo trapero? Trap, casi trap. Ah, ok, ya. No, pues yo entendí. Ese trapero de Puerto Rico. Que limpiaba. De Puerto Rico. Anuel pidió 500 mil comentarios para hacer el remix de la famosa canción Bebé. La Bebé. Sigue dando de qué hablar la canción La Bebé que se ha popularizado en los últimos días en el mundo urbano. El tema que interpreta secreto el famoso biberón Black Jonas Paul, el negro, y Little Shaw, ha generado... Pegado, 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 feo. Ha generado múltiples reacciones y críticas. En medio de este polémico tema, el puertorriqueño Anuel AA anunció a través de un post de Instagram que si le hacían 500 mil comentarios, le hacía el remix de la canción. Se recuerda que se le atribuye al artista la canción que se haya pegado. Luego de compartirla en Instagram y que muchos consideraron como una burla, cosa que no fue así. La meta de 500 mil comentarios se cumplió y al parecer que el remix de la polémica canción se dará. Bueno. ¿Qué dirán ahora los tígeres? Ahí está. Anuel. Anuel va a salir. Le van a hacer videos, seguro, de una vez. La canción más pegada del año. Ya de 2020. Matan la pan para allá. Y que bajen con trenza. Mataron. Ni nada de eso. Lo apagan. Sí. Kiko, que vaya ingeniándose algo, porque estos tígeres. No. Sí, esta canción. Mira qué buen manejo tiene Black John Apoen. Primero viene haciendo un récord de fiesta y después vienen con este tema y rompen. Sí, es verdad. ¿Tú entiendes? Que eso es lo que muchos no ven. Y ahora están pegados, pegados. Y ahora internacional también, porque dice que lo grave Anuel, se va a buscar el pide. Ey, se están buscando unos chelitos fuertes, señores. Se están buscando dinero. Y más ahora con ese remi. Se están buscando un dinero. Y mucha gente decía que no, que la bebé no se iba a pegar, que era un tollo. Mira el tollo dónde va. 500 mil comentarios, lleva como un millón. Todo el mundo comentando, la paquicina del remi. Y ya se va a hacer. Ya ustedes saben que, lo que muchos odiaban. Y oye, existen canciones que ya tú nada soportas. Primero fue la gasolina, y después despacito, ahora la bebé. Cuando la bebé, entonces tú abres la nevera y sales. Ahora, cuando salga el remis de esa canción, si usted no la soportaba, ahora usted va a tener que ponerse dos tapones en los oídos. Ya lo sabe. Porque la canción se va a ir mundial. Y donde quiera, donde quiera está eso. ¡Espire! Y las dos danse. En todos los lados se pegó la canción. Y qué bueno que, que Black John Apoy, un artista que, que se comporta, que tiene su educación, que es un disciplinado. Y le llegó el momento de nuevo, junto a Little Chat, y a secreto, el famoso biberón. Yo estoy tirando a hablar, a ver si podemos lograr comunicarnos con él, a ver si él puede hablarnos un poquito sobre esto. Y qué tan posible puede ser que se dé ese remix. Pero si ese remix se da, creo que va a ser una canción de esas que se hará mundial. Ojalá que lo hagan con todo y video. Tú sabes, porque no está de hacer la canción un remix. No, un video miro. Claro, porque es una canción dominicana, aunque es muy plebe, y demasiado plebe. Pero esto es una película chiquita. Me pide. Ay, Dios mío. Entonces, nada, yo lo que considero es que el señor Jonás, y Secreto, y Little Chat, están sin duda, es de Little Chat, tengo yo, está en la plataforma de Secreto, es de Little Chat, pero nada, le deseamos lo mejor para el negro y su equipo de trabajo y todo ello. Y me alegra mucho que haya vuelto al juego y que pueda ir más con este tema. Pero espero que se dé, porque hay veces que se vuelve el bulto, Ernesto. Sí, no, pero ya está a un nivel. Y la gente espera. ¿Tú crees que sea bulto eso? No, no, no creo no. Está a un nivel muy fuerte la canción. No, ojalá que sí. Por eso le damos. Ya él dijo 500.000 comentarios y yo creo que lleva ya 600. Sí. Ya va casi por mil comentarios. Ya va por un millón de comentarios y esa va. No, no. No, no.